Pues te digo una cosa, si la máxima audiencia la da el tiempo, nosotros no vamos a perder la oportunidad de hacer audiencia. Así que ha llegado la hora del tiempo. Pues corre. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Patri. Uy, las... las cuatro y cuarto. Este chiste siempre funciona, que no llevo reloj nunca. Bueno, he consultado el Instituto de Meteorología y he sacado dos conclusiones. Que no es un instituto como los de física y química, que solo hay viejunos, y que meteorología es súper jodido de pronunciar. Y en lo que se refiere al tiempo, hace un frío que te cagas. Pero vamos, que no sé lo que tengo que decir yo. Que salen a la calle y eso es un sin Dios, que se te congelan hasta las ideas. Pero al lío. Que a ustedes lo que les gusta es el mapita, ¿no? Pues mapita al canto. Aquí está. Va a hacer un frío, por la que... va a hacer frío, vamos, por lo que viene siendo, pues todas partes. All together, ¿eh? A la mínima va a seguir siendo pitufina. Y la máxima, hoy una de Sócrates. Solo sé que no sé nada. Uy, un momento, si es que parece que se aproxima por este frente un anticiclón gigantesco. No sé qué estoy diciendo, pero es molamazo. Ah, no. Es solo la nariz de Gonzalo. Es solo la nariz de Gonzalo. No, 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 tranquilos todos. Bueno, pues nada. Que hasta mañana, amigos. Y abrigaros. Sí, abrigaros. Impresionante. Ya está. Si el tiempo es lo más visto de la tele, nosotros hemos tenido que petarlo. Fíjate. Si no es así, yo tiro la toalla ya. Y después de ver esta fantástica previsión meteorológica, que es sin duda la que tiene mayor margen de acierto de la historia, vamos a ver el mejor móvil de la historia ahora mismo. ¿No me digas que han sacado un móvil que tiene una función que no te deja enviar mensajes cuando estás borracho? Todavía no. Qué pena. Lo compraría seguro, ¿eh? Me ahorraría un montón de meteduras de pata cuando vuelvo de fiesta.